Es posible que el universo sea infinito, pero existen bordes que nunca podremos cruzar y lugares que nunca podremos alcanzar, aunque logremos movernos a la velocidad de la luz. Por eso cobra una mayor relevancia el saber que ahora el telescopio James Webb acaba de intersectar algo escalofriante en el borde del universo. Las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb muestran planetas gigantes, estrellas agonizantes y galaxias chocando a altísima velocidad, planetas brumosos y galaxias ultradifusas, con lo que podemos confirmar que el James Webb comienza ahora a responder nuestras preguntas más fantásticas. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El telescopio espacial James Webb de la NASA intersectó un escalofriante y aterrador remolino galáctico en el borde de nuestro universo. La monstruosa espiral de la galaxia cercana es solo una de las muchas imágenes del telescopio James Webb, que en breve darán mucho más de qué hablar y comentar con respecto a lo que ocurre en los confines de nuestro universo. La nueva imagen del telescopio espacial James Webb muestra el polvoliento esqueleto de la lejana galaxia NGC 628. Esta es una galaxia que probablemente se parece mucho a lo que creemos que es nuestra propia Vía Láctea, dijo Gabriel Brammer, astrónomo de Comet Draft Center, en el Instituto Niels Brond de la Universidad de Copenhague, quien habría compartido la imagen en Twitter y le comentó al Independence en una entrevista lo siguiente. Puedes ver todos estos nudos de estrellas individuales que se forman. Las supernovas individuales se han disparado y realmente estudias eso en detalle. En cuanto a la NASA, se ha dado a conocer la siguiente información al respecto en la que se describe como los brazos espirales de NGC 628, ya que habían fotografiado antes, pero las imágenes de la galaxia tomadas en luz visible, en este caso por el telescopio espacial Hubble, no se parecen en nada a la estructura espiral púrpura que se ve en la imagen del infrarrojo medio del James Webb. Miras esta galaxia con el Hubble o con telescopios terrestres, comentó el Dr. Brammer, y ves estrellas azules, ves estrellas rojas, ves brazos espirales, ves carriles de polvo. Esos carriles de polvo detalló que son los filamentos de color marrón rojizo en los brazos espirales que tienden a bloquear las estrellas en las imágenes visibles tomadas por el Webb y otro telescopio. En el infrarrojo medio, lo que en realidad ves, lo contrario de eso, donde ese polvo ya no se absorba. En realidad, observamos directamente ese polvo que ahora brilla, porque el polvo mismo es lo que emite, explicó el Dr. Brammer. En realidad vemos una imagen del gas y del polvo en esta galaxia, en lugar de las estrellas. Webb tomó la imagen del NGC-628 este mismo año y la transmitió a la Tierra, donde se registró en el MASS, Archivo Barbara Milsulki para el telescopio espacial, donde los datos están disponibles para todos, incluido el público en general. Si también la NASA hizo una gran obra maestra al revelar las primeras cinco imágenes del Webb a todo color, el telescopio casi no ha permanecido en activo desde entonces, y toma imágenes de toda forma continua y las coloca en el archivo MASS, según el Dr. Brammer. Para los astrónomos que han esperado más de 20 años por la oportunidad de ver lo que se puede hacer con el Webb, es un momento bastante emocionante. Hemos esperado al Webb en algunos casos durante décadas, y todos hemos estado sin dormir mucho, durante la última semana mirando y mirando todas las imágenes diferentes del Webb que podamos", comentó el Dr. Brammer. Todo es muy espectacular. Si bien la escalofriante captura de este remolino galáctico por parte del telescopio James Webb en el borde de nuestro universo puede sonar asombrosa, no es la única noticia que desde la NASA se ha recibido con grandes intereses, ya que el telescopio James Webb también intersectó algo igualmente escalofriante cercano al borde del universo. El universo verdaderamente está lleno de maravillas, y el telescopio espacial James Webb acaba de dar una vez más contundentes muestras de ello. Esta vez, el objetivo en cuestión es una estrella singular, y el ojo infrarrojo del Webb ha detectado un detalle igualmente escalofriante que en el remolino galáctico antes mencionado, y es que esta estrella está rodeada por lo que parece ser anillos concéntricos de luz que irradian hacia el exterior. Mientras que los picos de difracción característicos del Webb no son reales, esos anillos concéntricos sí lo son, y hay una explicación algo escalofriante para que eso sea posible. La estrella es en realidad un par binario de estrellas raras en la constelación de Cygnus, y sus interacciones producen erupciones periódicas precisas de polvo que se expanden en conchas hacia el espacio alrededor de la pareja a lo largo del tiempo. Esas conchas de polvo brillan en el infrarrojo, lo que ha permitido que un instrumento tan sensible como el mirri del Webb la resuelva con exquisito detalle. La estrella es lo que se conoce como una estrella binaria de viento en colisión, que consiste en una estrella extremadamente rara de Wolf-Rayet llamada WR-140, y una estrella caliente masiva de tipo O, otro objeto raro, y esta manera en la que se ha encontrado dichas rarezas tan cerca y tan palpables con una y la otra desconcierta de una forma escalofriante a los científicos de la NASA. Lo anterior porque estas estrellas Hurrayer son muy calientes, muy luminosas y muy antiguas. Al final de su vida útil en la secuencia principal y en el dicho estado se encuentran significativamente agotadas en hidrógeno, pero ricas en hidrógeno o carbono, perdiendo masa a un ritmo muy alto. Las estrellas de tipo O se encuentran entre las estrellas más masivas conocidas, también muy calientes y brillantes. Debido a su masividad, se sabe que su vida útil es increíblemente breve. Ambas estrellas se encuentran en el sistema WR-140, tienen vientos estelares rápidos, soplando hacia el espacio a unos 3000 km por segundo. Por lo tanto, ambas están perdiendo masa a un ritmo bastante furioso, hasta ahora algo anormal para ambas estrellas. Pero en donde se pone aún más escalofriante el asunto es en su órbita, que es elíptica. Esto significa que las estrellas no describen círculos bonitos o polígonos uno alrededor del otro, sino óvalos, con un punto en el que están más alejados el uno del otro y un punto en el que están más cercanos el uno del otro. Cuando las dos estrellas entran en el periasto, una distancia aproximadamente de un tercio mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol, se vuelve lo suficientemente cerca como para que sus poderosos vientos colisionen. Esto produce choques en el material alrededor de la estrella, acelerando las partículas y generando radiación energética, como rayos X. Esos vientos en colisión también inducen episodios de formación de polvo a medida que el material de la colisión del viento estelar se enfría. El polvo es una forma de carbono que absorbe la luz ultravioleta de las dos estrellas. Esto calienta el polvo haciendo que se vuelva a emitir radiación térmica, que es lo que observa el web en longitudes de ondas infrarrojas. Polvo es expulsado por el viento estelar, lo que resulta en la expansión de las capas de polvo parciales. Se expanden y se enfrían a medida que se expulsan, perdiendo calor y densidad. Por ello que lo que estás viendo en las imágenes que provienen del web son como una serie de burbujas en el borde de cada capa de polvo. Es más visible porque estás viendo una concentración más densa de material debido a la perspectiva. Y debido a que la órbita de la estrella binaria tiene un periodo de 7,94 años, la colisión del viento y la producción de polvo se producen como un reloj cada 7,94 años. Esto significa que puede controlar los anillos de la nebulosa alrededor del binario, como los anillos de los árboles, para determinar la edad de la capa del polvo visible más externa. Alrededor de 20 anillos son visibles, lo que significa que puede ver alrededor de 160 años de conchas de polvo en la imagen del web. El periasto del WR-140 más reciente se observó apenas en el pasado 2016. La observación del web del WR-140 fue solicitada por un equipo dirigido por el astrofísico Ryan Lau, del Instituto de Ciencia Espacial y Astronáutica de la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón. Están esperando un artículo sobre las observaciones, así que es posible que estemos a punto de descubrir algo nuevo y escalofriante sobre esta loca y rara estrella. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like. Y no te olvides de la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.